Hola, hola, yo soy Mary Valdobinos por si aún no me conoces y bienvenidos a un nuevo video Pues el día de hoy amigos voy a ir a una fiesta de una niña que se llama Emma Su mamá también tiene un canal aquí en Youtube, se llama Erika Y pues por eso me ven así un poco más arreglada Nada más que ahorita me voy a cambiar esta blusa porque siento que se me transparenta todo Y me voy a poner otra Así que espérenme un poquito Pues les dije que me iba a cambiar la blusa y sí me puse esta Mejor más a gustito porque parece como que va a llover A ver Dante, ¿cómo te ves? Ya parece todo, niño grande Y ahorita ya está saliendo mi papá ahí para llevarnos y se ve el clima como lluvioso, ojalá que no llueva Y pues a ver qué más les grabo, a ver si no me da vergüenza ¿Estás feliz de ir a la fiesta Dante? Sí Te gusta ir mucho a las fiestas, ¿verdad? Sí Y a ti también, ¿verdad Matsi? Estamos aquí estacionados aquí en la plaza, en lo que llega mi papá Y ven como si se ve el clima como si fuera a llover Están aquí estacionados aquí en la plaza, en lo que llega mi papá Y el clima como si fuera a llover Y la plaza no se ve el clima como si fuera a las fiestas, en lo que llega mi papá Tereee ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!